Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo donde conoceremos las nuevas skins Escarcha Oscura para Alistar, Rek'Sai y Renekton. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y estas son las skins de este ciclo, decidme cuál es vuestra favorita participando a través de los comentarios. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros, podéis seguirme en Twitter, Instagram, Twitch y demás redes sociales, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!